hola viciosos como están yo soy dick bienvenidos a mi canal antes que nada gente me gustaría comunicarles que he empezado a estudiar un curso de arte en doméstica y están ofreciendo premios por hacer que más personas se involucren en la plataforma así que si quieren apoyarme estoy dejándoles abajo un link que les da un 25% de descuento en su primer curso y a su vez ustedes también pueden mandar ese mismo link a todos sus alegados para ustedes también recibir los premios en cuestión ahora están los certificados gratis gente aprovechen hoy vamos a hacer un ejercicio bien chévere bien fácil y bien didáctico para que se familiaricen más con la interfaz de photoshop se trata de la edición de un texto en base a una portada de trap que van a aprender sobre combinación de capas mezcla de colores algunas herramientas que no habíamos visto hasta ahora como es la herramienta dedo la herramienta sobre exposición así que vamos a ello para empezar trabajaremos con una capa de fondo negro y elegiremos una fuente bolt es decir de las anchas donde escribiremos un texto que refleje mi vida en la universidad online hace poco una vez entrado debemos convertir nuestro texto en una imagen para ello vamos a rasterizarlo para que ya no sea editable y podamos trabajarlo como piezas gráficas independientes con la herramienta lazo poligonal vamos a seleccionar las dos letras del medio de ambas palabras y vamos a presionar control más j para mover solamente lo que hemos delimitado a una capa diferente después presionamos alt y clic sobre las capas nuevas y expandimos el rango de selección esto lo hacemos yendo a la parte de selección modificar expandir y le damos unos 2 píxeles aproximadamente volvemos a la capa original y con la herramienta borrar eliminamos las dos letras en ambos textos a las capas que separamos le vamos a reducir el relleno a cero no se asusten de momento van a desaparecer pero luego vamos a opciones de función y elegimos la opción de trazo para que se cree un contorno de color blanco en este caso donde solía estar el texto entero una vez hemos hecho esto juntamos las capas de contorno con las capas de texto originales presionando control más e ahora que nuestro texto está listo vamos a copiarlo con control j y apagamos la capa de momento vamos a proceder a crear una capa de degradado con los colores que ustedes deseen en este caso voy a agarrar los más azules y anclamos esta nueva capa a cada texto presionando clic derecho crear máscara de recorte y la ponemos en modo saturación volvemos a la capa de texto y con la herramienta dedo a una intensidad del 50% aproximadamente empezamos a arrastrar hacia arriba creando el efecto de color distorsionado y ahora repetimos el proceso en el texto inferior en este punto si te está gustando cómo va quedando no te olvides de suscribirte y activar la campanita para complementar el paso anterior nos posicionamos sobre la capa de texto y vamos a filtro licuar para crear curvas y ondas de manera más fluida dado que la herramienta dedo por sí sola ocupa mucha memoria de nuestra laptop y corremos el riesgo de que el trabajo se nos crashe y se cierre el archivo una vez lo tenemos terminado debemos separar el fondo del producto final tal cual si estuviéramos creando una imagen en png sin el fondo apagamos la capa del fondo oscuro y presionamos control más shift más alt más e para crear una nueva capa combinada con todo lo que tenemos en pantalla la duplicamos y ponemos en modo sobre exponer para crear este halo de luz medio noventero y complementamos con un poco de desenfoque para eso vamos a filtro desenfoque desenfoque gaussiano volvemos a juntar todas las capas en la pantalla con control shift alt e y le damos una última vez a filtro licuar para corregir algunas formas aquí por ejemplo voy a jalar un poco el texto hacia arriba y abajo para que dé la sensación de que está siendo succionado con la luz por último vamos a darle ese toque de portada trap y de fotografía analógica para ello vamos a filtro añadir ruido y empezamos a añadir un par de texturas que forman parte de los recursos que les estoy dejando en la descripción del vídeo al ser de color oscuro y nosotros querer quedarnos sólo con la parte clara nos vamos a la segunda sección del modo de fusión y le damos a sobre exposición controlamos un poco la opacidad de las texturas para que no quede muy sucio y listo y bueno viciosos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado espero que se hayan divertido porque es un ejercicio muy didáctico y sobre todo muy fácil de hacer de hecho hace unos días lo subí a mi instagram así que si no me estás siguiendo en mis redes sociales te las estoy dejando en la parte de la descripción y me gustaría que escribieran un comentario si les ha gustado el vídeo o qué otras recomendaciones tendrían para vídeos futuros hasta la próxima viciosos nos vemos en un próximo vídeo el vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video.